María Guadalupe Amador acudió a la presidencia auxiliar de San Baltasar Campeche para registrarse como beneficiaria de una pensión para el bienestar de personas adultas mayores. Y pues gracias a Dios, para que ya no le dé tantas molestias a mis hijos, porque es una gran ayuda, un gran apoyo. Apenas el 12 de diciembre cumplió 65 años y qué mejor regalo que darse de alta en el Padrón Nacional, que suma más de 10.5 millones de beneficiarios. Pues tengo mi casita, está en obra negra, entonces pienso ponerla bien y pues ya para los que se les quede, pero siquiera para que ese sueño se me haga realidad ver mi casita bien, que esa mesa me la regaló mi hijo, pero ya no la dejé que la acabara bien. Para el primer bimestre de 2023, Lupita ya recibirá 4.812 pesos luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un incremento del 25% a la pensión para todos los abuelitos mexicanos. Esta noticia la puso muy contenta porque tiene varios gastos que enfrentar. A veces me ocupo que me llamen para fiestas, ya ayudo al quehacer o a guisar y hago muchas manualidades, como ahorita en Navidad hago muchas manualidades para venderlas y bordo servilletas. Del 5 al 17 de diciembre fue el registro para una pensión para el bienestar, por eso Lupita se trasladó desde su lugar de residencia en la colonia Tres Cerritos de Xochimewacán a San Baltasar Campeche, a uno de los módulos que se habilitaron para este trámite. En Puebla, más de 435 mil adultos mayores y alrededor de 63 mil personas con alguna discapacidad son derechohabientes de pensión, beca o ayuda del gobierno federal. Con imágenes de Albertico Hernández, para CET Noticias, Adán Morales.